Este es un informe especial. Mucha atención, mucha atención a este informe especial, mucha atención. Jornada de protestas en el territorio nacional, jornada de asambleas informativas, iniciamos este recorrido con nuestro compañero Ricardo Castro. Ricardo Castro, en asambleas informativas, los maestros en Ciguatepeque. Adelante, compañero. Buenos días, licenciada Ría de la Casa de Televidentes Radio Escuchas en todo el territorio nacional. Estamos con el profesor Alonso Portillo. Profesor, buenos días. Estamos completamente en directo por HCH. ¿A qué se deben estas asambleas informativas a nivel nacional? ¿Y cuáles son las exigencias de ustedes y las acciones a tomar aquí en Ciguatepeque? Gracias, gracias al medio de comunicación aquí en Ciguatepeque. Estamos en una asamblea informativa para darle a conocer a todo el magisterio de la zona central sobre las distintas actividades que estará realizando el premio magisterial en vista de que hasta la fecha no se ha logrado la derogación de los decretos que nuestra plataforma de lucha estaba siguiendo y por lo tanto le estamos informando al magisterio para que en asamblea se tomen las exigencias pertinentes a fin de que se respeten los sagrados intereses del magisterio. En esta ocasión sí hemos observado que hay paralización total. Todo el magisterio está aquí en Ciguatepeque, hoy reunido en esta asamblea informativa. Sí, definitivamente el magisterio del Ciguatepeque se ha reunido acá en el Centro Básico Alfonso XIII para tomar decisiones y vamos a escuchar la participación de los diferentes dirigentes, de los dirigentes de base, del maestro que nos presenta en esta lucha para brindar todo el respaldo a nuestras organizaciones a fin de que puedan lograr los objetivos. Y ese es el propósito fundamental, que se respeten los derechos del magisterio y nos vamos a mantener en la lucha. ¿Habrá marchas en Ciguatepeque, profesor? Esa es la decisión que se va a tomar en este momento. Ok. Bueno, muchas gracias al profesor Alonso Portillo, quien es uno de los representantes del gremio de directores del magisterio aquí en Ciguatepeque. Estamos a la expectativa porque hoy se tomará ya la decisión si hay tomas de carretera o marcas pacíficas dentro de la ciudad de Ciguatepeque, compañeros.